Vamos a hablar un poco del Ministerio de la Juventud Madalí. Dos meses de gestión recorriste ya los 17 departamentos del país. Recorrimos los 17 departamentos. Realmente desde el vamos entendimos que las políticas públicas no se construyen detrás del escritorio, se construyen en el terreno con la gente. Y el pedido también del presidente Cártez fue de salir a recorrer los 17 departamentos. Nosotros nos fuimos no solamente a entregar becas, apoyo económico a jóvenes de escasos recursos, entregamos 2.450 becas, también nos fuimos a tener encuentros con jóvenes de distintos sectores para escuchar cuáles son las necesidades, los desafíos del día a día, también entendiendo que las necesidades de un joven de Canindeyu no son las mismas de un joven en San Pedro. Claro, para interrumpo antes de continuar, las becas, por ejemplo, ¿en qué departamento y a quiénes fueron entregadas? Entregamos becas en los 17 departamentos. Entregamos 2.450, más que becas realmente es un apoyo económico, que son 2 millones de guaraníes para jóvenes de escasos recursos que aplican, son dos desembolsos, es un proceso de aplicación que justamente va a arrancar en enero para la próxima escamada. ¿Para la universidad sería 8? Son jóvenes universitarios, son becas de grado. Un control, un seguimiento de parte del viceministerio de cómo gastan ese dinero. Totalmente, tienen que rendir cuentas en qué están invirtiendo esos 2 millones de guaraníes por año y si es que cumplen el promedio de tener 3 para arriba y también mostrar que necesitan ese dinero, se les vuelve a renovar las becas. Ya, ya, me decías, también estaban viendo la asistencia que se les puede dar a los jóvenes en los diferentes departamentos, atendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, que cada departamento tiene diferentes necesidades y por ende su gente. Así mismo, en los 17 departamentos nos reunimos con jóvenes de distintos sectores, con jóvenes estudiantes, con secundarios, con universitarios y realmente, Pati, es todo lo que a mí me llena de orgullo. En los 17 departamentos encontramos una juventud que no quiere que se les regale nada, solamente tienen la oportunidad para salir adelante, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros estamos desarrollando un plan nacional de juventud, una política pública integral que refleja la realidad hoy de los jóvenes en materia de educación, de empleo, de salud, de participación, también temas de innovación, emprendedurismo y también refleja qué es lo que los jóvenes quieren de aquí al 2030. Eso es algo que queremos lanzar en los próximos meses. Y también te comparto que estamos creando un gabinete de juventud, una mesa de diálogo y acción con todas las instituciones del sector público que trabajan de forma transversal en materia de juventud, que es una mesa política y técnica de diálogo y acción que también vamos a estar lanzando próximamente. ¿Y esa mesa a quiénes conformarían? Y estarían realmente todos los ministerios y secretarías que trabajan de una u otra forma en temas de juventud, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Trabajo, estamos hablando de 14 instituciones aproximadamente, esto es un trabajo coordinado con el gabinete social y como un resultado de este trabajo transversal que realmente ya inició mucho antes de yo asumir como ministra, justamente vamos a estar lanzando un portal de oportunidades, una plataforma digital que reúne todas las oportunidades que hoy ya existen para los jóvenes en materia de becas, de capacitaciones, pasantías, empleo, temas de emprendedurismo. Y realmente lo que nosotros aspiramos a hacer es ser ese puente que le conecta a los jóvenes y las oportunidades en todo el país. Respecto a las pasantías, por ejemplo, hay un montón, un número o porcentaje de chicos que estuvieron haciendo pasantías gracias a ese enlace que ustedes dieron y que se quedaron trabajando finalmente en esas empresas, que finalmente suele ser a veces lo más importante. Nosotros todavía no lanzamos el programa de pasantías, justamente ahora estamos diseñando un programa para pasantías en el sector público y también desafiando al sector privado que se sume a este desafío. En materia de empleo, nosotros estamos hablando, la juventud tiene el doble de desempleo de la población general, estamos hablando del 9% aproximadamente, esto en base a un estudio que hizo la Secretaría con las Naciones Unidas en el 2014. Y para nosotros, todo lo que es el primer empleo, pasantías, es una prioridad. Y justamente queremos reunir todas las oportunidades que hoy ya existen en esta plataforma digital. Hoy por hoy, el 84% de los jóvenes acceden a las redes sociales, algo que a mí también me entusiasmó mucho. La semana pasada estuvimos en una comunidad indígena, en el departamento de Boquerón, y le preguntamos a los jóvenes con quienes reunimos, quienes usan Facebook. Y absolutamente todos levantaron la mano, ¿verdad? Entonces, es cómo potenciamos la tecnología para poder acercar oportunidades a los jóvenes en una materia tan sensible como es el primer empleo. Eso es algo que nosotros realmente estamos priorizando. Hoy, por ejemplo, podemos hablar que una de las principales valencias de los jóvenes tiene que ver con la falta de empleos. Sí, sin duda, yo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos que abordar en temas de juventud. Y por supuesto que no lo podemos abordar de forma independiente como secretaría. Tenemos que trabajar muy de cerca con todos los estamentos del sector público. Ahí es donde entra la importancia del gabinete de juventud. Y también trabajar de una forma muy articulada con el sector privado y la sociedad civil. Ahora, te pregunto, porque vos sos muy joven también, ayer vino acá Enrique López, que es director del empleo del Ministerio del Trabajo. Y mucha gente después reaccionó a las redes sociales cuando él se retiró porque él dijo que los jóvenes hoy ya quieren entrar y a los seis meses quieren ser jefes. No sé si vos tenés una visión, porque él decía, no, los millennials hoy ya quieren entrar y quieren lo más rápido, ya no quieren depender. Y otro lado, la gente respondía luego en las redes sociales, no, lo que pasa es que a los jóvenes hoy no les ofrecen estabilidad. Y le hacen creer que andar así, o sea, tener proyectos propios y compañía, o tener trabajos cortitos es la solución, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu visión al respecto. Mi impresión es si yo veo una juventud que quiere emprender, ¿verdad? Y yo es algo que celebro profundamente, no solamente que los jóvenes busquen empleo, sino que también sean generadores de empleo. Yo creo que Paraguay tiene un capital enorme en materia de emprendedurismo, de innovación. Somos el país más joven de toda la región. Estamos hablando de 1.800.000 jóvenes que tenemos entre 15 y 29 años. Y eso es algo que tenemos que potenciar como país, ¿no? El tema del bono demográfico resulta un concepto muy abstracto, pero cuando nosotros realmente podemos aterrizarlo brindando herramientas y oportunidades a los jóvenes, ahí es donde yo creo que Paraguay realmente va a desarrollarse sosteniblemente como país. ¿Cómo hacer para ayudar a los chicos de las zonas rurales? Porque uno va a los departamentos y están los chicos de la zona de la ciudad, otra vez de los departamentos. ¿Cómo se ayuda a aquel joven que está allá en el fondo de estas zonas de Concepción, de San Pedro, de Tanyindillú? Esas zonas que son interesantables. Y ahora puntualmente, justamente las becas que estamos entregando, que son las 2.450 becas, el 70% de los beneficiarios están en zonas rurales. Nosotros también en lo que es el diseño de la plataforma, el portal de oportunidades, que creemos que sea una especie de Google para los jóvenes, justamente estamos, o sea, ya iniciamos el recorrido por los 17 departamentos para también mapear, identificar cuáles son las oportunidades que hoy existen para los jóvenes en los distintos departamentos y poner toda esa información disponible para los jóvenes a través del celular y de la computadora, ¿verdad? Yo creo que son muchos los jóvenes, en el caso de Caguazú, por ejemplo, donde fue uno de los primeros departamentos que visité y también lo mismo en San Pedro, los jóvenes hoy buscan becas, pero no saben cómo navegar en el sistema, ¿verdad? Si vos hoy por hoy entras a Google y pones becas Paraguay, te sale aproximadamente 8 millones de entradas, entonces se vuelve difícil navegar en el sistema. Pero si nosotros podemos articular toda la oferta que hoy ya existe y que el joven pueda entrar en esta plataforma digital, poner de dónde viene y dónde está buscando becas, ya le aparece toda su oferta bien mapeada, nosotros creemos que eso va a facilitar mucho el acercamiento de los jóvenes del interior del país también a las oportunidades que hoy ya existen en Paraguay. Claro, porque muchas veces tiene mucho que ver las trabas que existen en la parte tecnológica para aquellos que no están acostumbrados a esa utilización, ¿verdad? Porque el internet es una cuestión ya, todo el mundo prácticamente tiene celular, pero que tenga la posibilidad de usar todas las páginas es otra cosa, porque eso implica también la utilización de los paquetes de datos y hoy los jóvenes muchos quieren usar, por ejemplo, solamente Facebook, Twitter y cosas como esas. Sin duda, y entendemos también en el diseño, la plataforma que en pocas semanas ya vamos a lanzar el piloto, porque es una plataforma que va a estar en construcción por un tiempito, estamos diseñando para hacer una plataforma de una forma muy sencilla que el joven pueda navegar, ¿verdad? También estamos viendo la posibilidad que el joven no pueda, o sea, que pueda navegar gratis, que no le consuma muchos datos, ¿verdad? Entonces, todo eso estamos previendo ya en el diseño. ¿Ya hay algún tipo de cursos o charlas que tienen con jóvenes respecto a lo que va a ser el primer empleo ya desde el colegio, te digo, desde el colegio, o sea, el término de verdad del colegio, de aquellos que tengan la tercera de la media, por ejemplo, porque, ¿qué van a estudiar en la facultad? La mayoría recurren generalmente a las profesiones más comunes, contador, administrador, derecho, es lo que tenemos muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cómo hacer para guiarles? Porque hablaba también, repito, lo de la visita de ayer de Enrique López, de que no saben que hay nuevas opciones o nuevas profesiones que también les puede interesar, y más que interesar, que le puede redituar económicamente muy bien, y le va a ser mucho más fácil encontrar trabajo en el mercado, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, en ese sentido, Patti, también comentarte que esta plataforma digital también va a contemplar cursos online donde los jóvenes también van a poder acceder a materias, a cursos que realmente no solamente son muy innovadores aquí en Paraguay, sino que a nivel mundial, ¿verdad? A través de plataformas digitales. En cuanto a las carreras más tradicionales, sí vemos una necesidad importante de poder comentarles a los jóvenes la importancia del momento que hoy el mundo ya está viviendo con la cuarta revolución industrial, perdón, la cuarta revolución industrial, sí, en la que las materias de programación, inteligencia artificial, todo lo que es la nanorobótica, tiene una salida directa al mercado y es algo que a Paraguay también le afecta, ¿verdad? Eso por una parte, y yo también creo que hay que fortalecer los mandos medios. Hoy por hoy, realmente los jóvenes necesitan el primer empleo y necesitan también tener las herramientas que les permita trabajar directamente después de hacer una capacitación, ¿verdad? ¿Con qué proyectos que estabas siguiendo ya el Ministerio de la Juventud te encontraste y que dijiste, bueno, esto hay que darle, hay que embujarlo un poco más? A mí realmente me ayudó mucho, yo ya conocía los proyectos porque los últimos dos años estuve como asesora internacional a Donores mientras hacía mi maestría en Estados Unidos y la Secretaría realmente, yo creo que el programa que tiene voluntariado con la Secretaría de Técnica y Planificación, donde hoy hay 30 jóvenes que están en comunidades muy vulnerables, siendo ese puente entre el gobierno y las comunidades, yo creo que ese es un programa que es fundamental que tenemos que potenciar, el programa de los apoyos económicos, las becas ahora justamente, ayer nos reunimos con la Ministra de Hacienda estamos trabajando muy desear con el Ministerio para poder potenciar nuestro programa entendiendo que la demanda registrada de este programa puntual supera los 20.000 jóvenes que quieren acceder a esa beca y nosotros estamos dando respuesta a 2.450 jóvenes por año Estamos hablando del 10% de la gente que recibe esa ayuda Así mismo, pero también nosotros como rectora de Políticas Públicas de Juventud también estamos, articulamos también lo que son las becas de Itaipú o sea, apoyamos las becas de Itaipú A eso quería llegar, esas becas que están entregando en el Ministerio ¿tienen que ver con el apoyo de la Itaipú o no? Son distintas ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y los requisitos son distintos Hoy por hoy en las becas de la Secretaría el promedio de las becas de la Secretaría es de 3 para arriba y también nosotros estamos atendiendo una franja el 80% de nuestros universitarios no están empleados no tienen que rendir ningún examen para poder acceder a nuestra para aplicar a nuestra beca en el caso de Itaipú sí son becas de excelencia donde el examen es muy difícil justamente yo dije medio hinchando que puede ser que me prenda a rendir el examen con los jóvenes ese día pero eso creo que ya no tengo tiempo más para prepararme para el examen pero sí como Secretaría celebramos que se haya duplicado las becas hoy por hoy se van a entregar más de 2.000 becas y en ese sentido en materia de becas también celebramos la incorporación de la Secretaría en el Comité de Becal justamente ahora Becal se vuelve una política de Estado se van a invertir 60 millones de dólares del 2018 al 2023 y ya hay un nuevo componente de intercambios ¿y cuál sería ahí el componente por decirlo de alguna forma así como decís del Ministerio de la Juventud? ¿dónde entraría en esa parte de Becal? y justamente Becal en esta primera tanda todo fue maestría y posgrado ahora entramos con un nuevo componente que son intercambios de 6 meses para jóvenes que están cursando su licenciatura para que puedan hacer intercambios en las mejores universidades y son 6 meses para que tengan esa experiencia, esa apertura y después estarían regresando al país estamos hablando de 250 jóvenes en esta primera instancia y esperamos que este realmente sea un puntapié inicial para dar más oportunidades a jóvenes de grado también entendiendo que son pocos los que pueden aspirar a maestrías y posgrado siendo que un cuello botella son las licenciaturas y las becas de grado también ¿esto sería un programa ya a desarrollarse el año que viene? ¿o sea en el 2018? inicia en el 2018, así es la primera camada van a ser de 50 jóvenes pero todavía no se ha llamado a concurso ni nada de eso todavía no, no, todavía no y van a trabajar de manera conjunta con la gente de Becal estamos trabajando realmente el trabajo articulado con el Ministerio de Hacienda es algo que inició ya en la primera semana estamos trabajando muy en serio con la ministra también con Federico Mora, el coordinador de Becal y creemos que es un puntapié inicial para algo que va para rato ya, y esto sería solamente para acá para América Latina exclusivamente o estamos hablando de Europa también estamos hablando de las mejores universidades a nivel mundial estamos hablando de las mejores universidades a nivel mundial pero son intercambios de 6 meses donde jóvenes pueden cursar un semestre en universidades en el extranjero claro, estamos jóvenes universitarios ¿hay un tope de edad para eso? ¿o todavía no tienen definido? todavía, ese criterio todavía no lo tenemos definido creo que Becal tiene definido hasta los 35 así es, sí, sí, sí pero en cuanto a las becas de grado ese requisito todavía no lo tenemos definido pero sí, una vez que toda la información ya esté disponible eso va a estar en nuestra plataforma y también en las plataformas del Ministerio de Hacienda y de Becal ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio de la Juventud? 11 mil millones de guaraníes aproximadamente ya, ya, ¿y alcanza? y yo creo que en materia de juventud para el proyecto que tienen en carrera no, a ver, yo creo que siempre es un desafío creo que cualquier institución del Estado administrar los recursos cuando la demanda, las necesidades son tan amplias pero nosotros en ese sentido sí estamos apostando al trabajo articulado con las demás instituciones no solamente el sector público, insisto también con el sector privado y la sociedad civil para nosotros no puede ser una excusa la falta de recursos a la hora de dar resultados y estamos trabajando arduamente para poder ampliar nuestro presupuesto yo ya llegué un poco tarde en este partido porque ya asumí cuando el anteproyecto ya se había presentado pero sí lo que puedo agrandizar es que cada guaraní va a estar utilizado de la mejor forma y nuestro compromiso con todos los jóvenes del país ¿hay algún pedido especial, específico, más que especial del Presidente de la República? sobre algún caso en específico? no, el Presidente en el momento que a mí me ofrece el cargo lo que me pide es que realmente podamos acercar las oportunidades a jóvenes de los 17 departamentos y que realmente como Secretaría ser transmisores de oportunidades a nivel país ese fue su pedido expreso ¿Vas a volver a hacer un recorrido en los 17 departamentos? vamos a volver fue un recorrido rápido lo que hiciste, ¿verdad? sí, sí, sí ¿cuánto sería? ¿un día en cada departamento? un día por departamento que fue a entregar las becas de tener encuentros con jóvenes en distintos sectores vamos a volver en enero y febrero ya no vamos a tomar más tiempo en los distintos departamentos donde justamente vamos a ir a validar esa política pública integral de juventud que ya es el reflejo de un proceso que inició en el 2014 con foros departamentales donde se le escuchó a los jóvenes y vamos a ir a mostrar esa política pública y validar justamente con jóvenes de distintos sectores y para mí, Pati, esto es, y esto es categórico o sea, las políticas públicas se construyen en el terreno con la gente nosotros no podemos estar hablando de un plan nacional de juventud si no estamos trabajando muy de cerca con los jóvenes y yo no me selgo a quedar detrás del escritorio tengo que salir a recorrer, a estar con los jóvenes y sí espero que los jóvenes sientan de que hay una ministra y que hay un equipo que realmente van, están y van a seguir trabajando incansablemente para acercar las oportunidades de jóvenes de todo el país ¿los jóvenes llegan hasta el Ministerio de la Juventud a pedir trabajo, por ejemplo? algunos seguramente no tienen ni idea de cómo es el proceso ¿llegan o directamente a través de internet? ¿no más se comunican con ustedes? ¿cómo es? a través de internet, justamente a través de las redes sociales hoy por hoy yo creo que sí, los jóvenes encuentran una respuesta directa sin la necesidad de venir a la secretaría pero por supuesto, cada vez que hay un joven con algún pedido especial les recibimos con todo el gusto te preguntaba eso porque me parece que la mayor necesidad te repito lo que hablamos hace rato, tiene que ver con la falta de empleo uno dice Ministerio de la Juventud lo primero que dice voy a buscar trabajo pero hay otras cosas también que tienen que ofrecer a ustedes como capacitaciones también que hacen a los jóvenes sí, sí, no, y en ese sentido en materia de empleo también estamos trabajando muy en serio con la SNPP ¿verdad? no solamente con lo que es Ministerio de Trabajo puntualmente y la Sina Focal también con la SNPP en temas de mandos medios justamente nosotros en capacitaciones estamos viendo la posibilidad de poder traer expertos en materia de emprendedurismo de universidades americanas para poder dar conferencias gratuitas a jóvenes del interior del país que es algo que también queremos lanzar el próximo año a mí, Pati, me toca, son ocho meses de dejar absolutamente todo en la cancha hablando en términos futbolísticos y eso es lo que vamos a hacer ¿te arriesgaste por ocho meses, Magdalena? Ay, Pati, yo creo que hoy por hoy la juventud tiene que ser protagonista de hacer Paraguay que queremos construir no hay... No pensaste dos veces cuando te dije mira, vas a terminar lo que dejó el anterior Ministro de la Juventud Marcelo Soto, ¿verdad? Y ahora candidato, creo que a diputados A gobernador A gobernador Y dijiste, bueno, igual, ocho meses me voy, algo voy a hacer ¿Pensaste de esa manera? Yo, cuando a mí me... En el momento que me ofrecen el ser Ministra de la Juventud mucha gente me dijo, Maga, vos estás loca Este es un momento muy complicado Pero yo, Pati, es algo que siempre digo Yo estoy profundamente enamorada de Paraguay Yo me fui a Estados Unidos Estuve ahí ocho años capacitándome para servirle a mi país Y es un sí al país, ¿verdad? Y es también... Yo creo profundamente en lo que hizo este gobierno Para los jóvenes Creo que el presidente Cartes También con mi designación muestra ese compromiso con la juventud Y yo creo que hoy el país nos llama a ser titulares No hay espacio para suplentes, ¿verdad? Sí, es fácil quedarse de las gradas Y criticar o alentar Todos los goles se meten entrando a la cancha Por más que sean partidos difíciles En esta época de interna Que es una interna colorada casi sangrienta Como nos tienen acostumbrados los colorados Una interna que no sea sangrienta de los colorados Para mí no es interna ¿Afecta de alguna forma a tu trabajo? A la charla con los jóvenes Tal vez algunos tienen miedo a acercarse a vos Porque tal vez no Es del gobierno del presidente Cartes No nos van a ayudar Porque nosotros somos liberales Hay ese tipo de... No, o sea, es que realmente En mi experiencia, en absoluto Yo justamente también Algo que celebro Es que este gobierno También tiene una apertura total A jóvenes independientemente De los colores Por lo menos eso es lo que yo vivo Desde la cartera que hoy me toca liderar ¿Verdad? Sí, también celebro que hoy hay una juventud Que se está involucrando O sea, yo creo que hay una juventud Que se interesa mucho Con vincularse en el sector público También una juventud Que también entiende la importancia De participar En temas partidarios ¿Verdad? O sea, yo creo que también El país cambia A través de partidos políticos Independientemente De los partidos políticos Para mí lo importante Es que los jóvenes se involucren Y eso es algo que nosotros justamente También vamos a estar lanzando Una campaña Instando a que los jóvenes se involucren Que voten Que exijan Que propongan Que cuestionen Porque realmente la juventud Hoy tiene que ser protagonista Y ese es el llamado Que nos hace el país ¿Con esa campaña ¿Cuándo estarían lanzando? ¿Ya sería para el año que viene? ¿Con mirar las elecciones generales? Lo que nosotros estamos lanzando Ahora va a ser Una plataforma digital Para que los jóvenes se informen Propongan Cuestionen Debatan Y que voten ¿Verdad? Ya Entiendo Ahora el proyecto más cercano Que tienes Para lo que va a ser La entrada del 2018 Magalí Y ahora estamos A poquitas semanas De lanzar Nuestra plataforma digital El portal de oportunidades Que se va a llamar Ayate Que realmente el concepto Es de encontrate Ayate Claro El famoso que decimos Me ayo Decimos nosotros Y es un lenguaje también Muy del joven ¿Verdad? Entonces Si estamos Vamos a lanzar esto En aproximadamente Yo le calculo Dos semanas Pero es el piloto O sea Va a ser un portal Que va a estar En construcción Justamente mapeando Las oportunidades También del sector Peor de la sociedad civil Y eso toma Su tiempo Ya Y en las zonas De los bañados En la zona de la Chacarita También Hay trabajo conjunto Con los jóvenes De ese sitio De esos sitios Mejor dicho Si Ahí justamente En la zona del bañado Estamos viendo Estamos trabajando Con la CNPP Para llevar Cursos de mandos medios Y también De todo lo que son Las habilidades blandas ¿Verdad? Pero Para ti realmente En materia de juventud Hay demasiado Por hacer El tiempo Es insuficiente Pero Lo que si vamos a hacer Es dejar absolutamente Todo en la cancha Ese es mi compromiso Como ministra Y eso yo si Espero que los jóvenes Sientan De que De que Hoy Yo tengo 26 años Soy la ministra Más joven del gabinete Que hay una ministra Que está profundamente Enamorada del país Hay un equipo Que está muy comprometido Con el país ¿Quién está como Vice-ministro O vice-ministra? No tenemos vice-ministro Ni vice-ministra Hay un Está el director De gabinete Que es el segundo Al mando Que se llama Noar Gosen Que es alguien Que inició Desde Desde el Vamos De la Secretaría Nacional De la Juventud Como director de gabinete Estamos trabajando Yo celebro Estoy trabajando muy bien Con todo el equipo De la secretaría Ya No sé si quieres agregar Algo más Alguna invitación Que quieras hacer A los jóvenes Tal vez Bueno son nuevas Atenas tenés dos meses Y piquitos La gente de a poco Va conociéndote Verá Y es bueno que sepan Realmente La forma que pensabas Cuáles son los trabajos Que realizaste hasta ahora Verá En muy poco tiempo Ya recorriste los 17 departamentos Verá Como decías Tenés 26 años Es bueno Eso de escuchar Que alguien ama su país Verá Porque uno dice Si uno no ama El país donde está A veces no quiere Seguir procurando Para seguir ayudando Al resto Verá La idea es esa ¿Algún mensaje Que quieras dar A los jóvenes No yo solamente Para cerrar Es que los jóvenes Sueñen en grande Que realmente Abracen sus sueños Que no se cansen de soñar Y que sepan De que Hay un equipo Hay una secretaría Que va a estar trabajando Incansablemente Por cada joven De todo De todo el país De todos los departamentos De todo el país